Bueno amigos de City TV, se viene un importante evento de la mano de la Casa del Camba, comentenme un poquito de que se trata. Bueno, este es un esfuerzo conjunto de la Casa del Camba con ADEPOR, que es la Asociación de Porcicultores, es el primer festival sabor a cerdo. Bueno, en realidad lo que queremos demostrar es que la nueva carne de cerdo es una carne muy diferente, es una carne que es magra, es muy nutritiva, muy saludable y como pueden ver se puede hacer cualquier plato con esta carne porque es tan buena de que puede lograrse hacer inclusive milanesas o todos los platos que uno quiera. Primeramente va a ser este domingo 19 de abril en Casa del Camba del Uruguo a partir de las 11 de la mañana. La Casa del Camba va a presentar sus platos típicos, no cambia su buffet de todos los domingos y adicionalmente va a haber un buffet de carne con platos con carne de cerdo. Este, va a presentar los platos tradicionales, chicharrones, cabeche, cerdo al palo, pero adicionalmente estos platos novedosos para incorporar en el diario Vivir.